Con un acto especial, el Comando de Transmisiones de la Fuerza Armada, CATFA, celebró el pasado 22 de enero su octagésimo séptimo aniversario de fundación. Nace bajo un acuerdo presidencial allá el 22 de enero de 1925. Posteriormente, el 14 de julio de 1963, se inicia ya a organizar propiamente, dicho ya, la primera unidad de comunicaciones, cuya sede la tuvo inicialmente en Santa Tecla. Como comandante del Comando de Apoyo de Transmisiones, pues le hago una efusiva felicitación a todos los compañeros de armas que conformamos esta gloriosa arma de transmisiones. El Comando de Transmisiones es un eslabón de las armas de la Fuerza Armada, el cual tiene como misión comunicar a las unidades entre sí y transmitir mensajes con fulgente rapidez, repletos de justicia, coraje y honor, convirtiéndose en una unidad noble y defensora de la patria. Estamos muy agradecidos porque en todas las emergencias que hemos tenido nos han acompañado y han tenido un papel patriótico sirviendo a nuestro pueblo. La celebración dio inicio con una alborada y la izada del pabellón nacional. Posteriormente, se celebró una misa de campaña donde participó el personal de este Comando de Transmisiones y sus familiares. Muy alegre por estar celebrando un año más de la unidad que seguimos en pie. Gracias a Dios nos ha dado hasta ahora para seguir luchando. Me siento bien por el apoyo que nos da la Fuerza Armada y por los niños, verdad, que nos dan esa alegría. Así mismo, los familiares de los elementos de tropa disfrutaron de una mañana recreativa, donde hubo quiebra de piñatas, juegos inflables, concursos, animaciones de payasos y un gustoso refrigerio. Para cerrar esta celebración, los integrantes de dicho comando llevaron a cabo la coronación de la reina representante del período 2012-2013, la cual fue coronada por el general de división José Atilio Benítez Parada, ministro de la Defensa Nacional. Seguidamente, los invitados disfrutaron de una suculenta recepción. En la celebración de un aniversario más de existencia, las autoridades castrenses reconocen la grandiosa labor y el valioso aporte de patriotismo, lealtad, respeto y responsabilidad de cada uno de los miembros del Comando de Transmisiones de la Fuerza Armada.